La única regla de estos emprendedores es que no aceptan inversiones en efectivo. Hola, tiburones. Mi nombre es Martín Mejía. Yo soy Miguel Cervantes. Y somos los cofundadores de Pellit, el app que está sustituyendo al efectivo. El efectivo es peligroso, es inconveniente, pero sobre todo es caro. Ustedes sabían que la sociedad mexicana gasta 48 millones de horas y 2.3 billones de pesos solamente en trasladarse a conseguir efectivo. Cambiar esto fue lo que nos llevó a empezar Pellit. Somos un grupo de ingenieros, expertos en seguridad informática, que nos dimos a la tarea de matar el efectivo a través de una plataforma móvil utilizando cosas que tenemos en nuestro día a día, como nuestras tarjetas y nuestro celular. Ya tenemos más de 108 mil usuarios utilizando nuestra aplicación. Hemos conseguido que ellos utilicen, que hayan transaccionado más de 23 millones de pesos. Pronto, dentro de un mes, iremos a Suiza a representar a México en una competencia de startups. Actualmente estamos en una ronda de inversión. Les queremos ofrecer a ustedes la oportunidad de invertir por el 7% de nuestra compañía, 5 millones de pesos. No te limites. Está limitado. De hecho, nuestra ronda es mucho más grande. Simplemente estamos en esto, ¿no? Oye, como esta dice así de fácil y rápido, ¿verdad? Exactamente. La frase favorita del tío Carlos. Yo estoy fuera. ¡Qué limites! Yo estoy fuera. Y me asustaste. No, a ver, espérame nada más para entender. O sea, una aplicación para hacer cobros digitales existe desde hace muchos años. 100%. Existe, puedes poner tus tarjetas de crédito, puedes poner ya incluso efectivo. Es más, viene algo para hacer transferencias interpersonas. Exactamente. Pago de persona a persona. De esos, más de 100 mil, ¿han sido más de 100 mil descargas que ha tenido? 108 mil usuarios hechos, ya acabando con todo el proceso. Y recurrentes, usuarios al mes, ¿cuántos? Recurrente tenemos 15% de ellos al mes. ¿Cuál es el costo de adquisición de cada uno de los usuarios? 24 pesos es nuestro costo de adquisición de cada usuario. Nosotros tenemos ahorita las ganancias proyectadas a 5 años, que sea por usuario de alrededor de 40 dólares, que son alrededor de 750 pesos. ¿Cuál es mi comisión de casin y cuál es mi comisión de casa auto? Perfecto. En débito nosotros no cobramos absolutamente nada, lo estamos tomando, eso está dentro de la parte de adquisición. ¿Tú no cobras absolutamente nada? En débito nada, es nuestro gancho, es lo que queremos y está, y eso está incluido dentro del costo de adquisición de 24 pesos por usuario. ¿Ya hicimos un negocio financiero? Ya tenemos un negocio financiero. Tú no, tú no. No, tus centros de cash out, tú me pagaste 50 pesos a mí. Fíjate bien, 50 pesitos que me debía. Listo. ¿A dónde puedo ir a hacer efectivo ese dinero? Todo tiene que ser con tarjeta de crédito, todo tiene que ser con tarjeta de débito. Pero los bancos tienen ya estas apps. Las tienen perfectamente hechas para su cartera. Si tú solamente tienes un banco y quieres pagar siempre con tarjeta de débito, sin problema alguno, las apps de los bancos las hacen perfecto, y el SPI funciona perfecto. No, 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 tienen sus propias Pintex que hacen ya sus transacciones entre clientes. Prácticamente de esos 23 millones que han transaccionado, ¿cómo está el volumen? O sea, ¿cuál es la transacción promedio? La transacción promedio está en 180 pesos. O sea, ¿y la recurrencia de transacciones para cada usuario cuánto son? Ahorita nos están utilizando en alrededor de cada 2.5 meses, nos utiliza un usuario. O sea, ¿una transacción cada 2.5 meses? Exactamente, es ahí donde necesitamos ayuda, es donde necesitamos estar más on top of mind. Pero explíquenme una cosa, ¿ya han tenido rondas de inversión? Sí. ¿Cuánto dinero les han invertido a cambio de qué? Nos han invertido una ronda hace no mucho, con una evaluación de 2 millones de dólares. ¿Te invirtieron a una evaluación de 2 millones de dólares? De 2 millones de dólares. ¿Y cuánto te invirtieron? 500 mil dólares. ¿Un ángel inversionista o un fondo? No, un fondo de inversión. ¿Y por qué si ya te invirtió un fondo, por qué no continúas por esas rutas y ya...? Para este tipo de cosas, como es de... O sea, al consumidor directamente, tiene que haber muchísimo, muchísimo, muchísimo nivel de marketing. Que es para que nosotros estamos buscando el dinero, ¿no? Para crecer esta parte. Explícame el modelo de negocio. ¿Por qué hoy que no cobras nada, pues la gente lo usa? Pero, ¿cómo piensas ganar dinero? El peer-to-peer, el pago entre personas, de persona a persona, es simplemente nuestro gancho. En lo que estamos trabajando ahorita justo, es meter más tipos de pagos. Dentro de la aplicación. Por ejemplo, vamos a meter pago de servicios. Estamos viendo muchas opciones, incluyéndose préstamos, incluyendo más cosas, que podemos y que nos han pedido nuestros clientes para poder monetizarlos. Déjame hacerte otro pregunta. Alto peligro. ¿Te invirtieron 500 mil dólares a una volación de 2 millones de dólares? Sí. ¿Eso cuándo fue, más o menos? Eso fue en noviembre. ¿En noviembre del año pasado? En noviembre del año pasado. Ya se acabó el dinero, Marcos. No, todavía no. En Navidad se acabó el dinero. No, eso voy. ¿Qué pasó con ese dinero? Todavía lo tenemos en el banco. De hecho, de ese dinero no hemos tocado ni un peso. Lo seguimos teniendo. ¿Qué hacemos aquí? Pero la ronda que estás pidiendo ahorita es menor a esa. Pero venimos por mejor valuación. Es mayor la valuación, pero es menor la cantidad de dinero. No, pero es menor la mitad. Es menor lo que les estoy ofreciendo a ustedes. Entonces, nuestra ronda que estamos buscando es más grande. O sea, tú, digamos, lo que estás buscando es una ronda mucho más grande, con un shark o un par de sharks adentro. Exactamente. Para facilitarte el acceso a esa ronda. Exactamente. Ya tenemos a nuestros otros inversionistas que están subidos con nosotros, que quieren meter dinero también. ¿De qué tamaño total va a ser la ronda? El tamaño total de la ronda estamos pensando que sea alrededor de un millón y medio de dólares. ¿Por qué están empezando una siguiente ronda de inversión a dos meses de cerrar la ronda anterior? ¿Cuál es la prisa? No hay prisa. No hay prisa alguna. Estamos viendo opciones. Ya tenemos ofertas de otros. Nosotros no la empezamos en verdad. Nos llegó a nosotros un term sheet, una hoja de términos, la cual decidimos darle un visto bueno para ver qué pasaba. Y es por la oportunidad de venir con ustedes, no de venir con sus. Este tipo de negocios me encantan por lo general. Mi impresión es que están increíblemente sobrevaluados. Número uno, tienen una cantidad de competidores que, es más, les garantizo que ni saben cuántos competidores tienen todavía, porque debe haber un chorro. Hay muchísimos. Y no creo que estén resolviendo algo. Por ejemplo, si tú me dijeras, ¿sabes qué? Esto está para la gente no bancarizada. Exacto. Y resolvemos ese problema de una manera muy especial, me interesaría muchísimo escuchar. Déjame aquí, déjame aquí, rápido. Pero están resolviendo algo para la gente bancarizada. Ahí te va porque nosotros sí vamos por la gente no bancarizada. ¿Cómo? Ese es simplemente, nosotros creemos que para que las personas no bancarizadas se unan, ¿por qué no se han bancarizado ahorita? Porque no hay necesidad. ¿Cómo, cómo, cómo que no hay necesidad? No hay necesidad de que ellos sean bancarizados. ¿Por qué no se han bancarizado? A ver, porque no los aceptan en el sistema bancario a los costos que son prohibitivos. Por favor, no me digas eso. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que es una burbuja? Sí, sí, sí. Estás metido en una burbuja a donde de noviembre a enero se duplicó el valor de tu empresa. Mi recomendación es, si tienes esas ofertas que dices, véndenla. Yo por lo pronto estoy fuera. Si me dijeras, oye, a los cuates de Chiapas que no van a tener una chequera nunca, les doy un mecanismo para que lo puedan hacer, oye, qué belleza. Y es un entre personas, qué padre, pero no está sucediendo. Nosotros creemos... Chaparrito, tranqui. Desgraciadamente, tienen quién sabe cuántos competidores que cada día llegan a buscar lana. Pero para poder hacer algo y dar una evaluación de cuatro millones de dólares, tienes que tener algo innovador. No veo lo innovador, no le entiendo la evaluación. Si alguien te quiere pagar hoy dos millones de dólares, tómalos, pero ya, como dice Patti, estoy fuera. Yo creo que tienen que empezarse a enfocar en diferenciadores reales, ¿no? Que los hagan destacar contra las otras aplicaciones. ¿Y tú, Marcos? Yo la verdad es que estoy fuera. Ok, perfecto. ¿Pero les queda Rodrigo? Bueno, yo además de que veo que ya está resuelto todo lo que están resolviendo, me da una preocupación enorme. A mí me daría una preocupación enorme tener mi dinero con ustedes. O sea, yo no siento que tengan la solidez como una plataforma con algo innovador y sólido para que yo les dé la confianza de que tengan mi dinero. Que no necesito que lo tengan porque ya cualquier persona lo tiene en otra plataforma. Por eso estoy fuera. Muchísimas gracias. 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 Gracias, suerte. Con permiso. Gracias. Les saluda a los suizos. Los tiburones los cuestionaron fuertemente. ¿Se llevan algún buen consejo de parte de los cinco sharks más feroces de este año? Todo lo que nos dijeron fue completamente. Nosotros hemos recibido muchos nos. Seguimos aquí. Sin lugar a dudas, lo que queremos es seguir creciendo y esperamos en un par de años regresar y que nosotros seamos ese caso del que ellos se arrepientan de haber tenido esta oportunidad y que no la hayan tomado. Gracias. Gracias.